Daniel D. Producciones presenta Mano a Mano con Monserrat en su séptima temporada. Dos veces nominado al Martín Fierro por Mejor Conducción y Mejor Producción de Radio Nativa Digital. Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos. Mano a Mano con Monserrat. Conduce Alfredo Monserrat. Locución comercial, María del Carmen Ramírez. Muy buenas noches, programa número 313, séptima temporada. Nos pueden ver y escuchar por radiosónica.com.ar y en un rato en las redes, en todas, en Facebook y también en mi canal de YouTube. Ponen Alfredo Monserrat y ahí están todos los programas y este también va a estar dentro de un rato. Hoy vamos a tener un Mano a Mano con un actor de larga trayectoria en teatro, televisión, cine, radio. Trabajado como productor también, ¿eh? Bárbaro, qué completo el muchacho, ¿eh? Sus padres eran actores y tiene una hija que se llama María, que también es actriz. Ya vas a poder hablar. Ha recibido varios premios, ha estado alternado, ha ganado varios premios, sobre todo para el teatro, ¿no? De todo esto y de su vida, de sus éxitos, de sus fracasos. Y algo más vamos a hablar hoy con nuestro invitado, a quien vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso. ¿Eh? A ver, vamos a recibir así al querido Aldo Pastur. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias por estar. No, no, al contrario, un placer venir acá. Bueno, me alegro mucho que hayas venido. Tengo un kilompeta de papeles acá. Bueno, qué lindo que hayas venido. Hacía mucho que no... Hacía mucho que no... Que no nos veíamos. Nos cruzamos, pero no... No, no, nunca charlamos. Hoy vamos a tener una horita para nosotros para hablar. Estás haciendo teatro en el método Cairos con la obra Citas Ciegas de Mario Diamen. Exactamente. Bueno, quiero que me vendas día, hora, precio... Bueno, Citas Ciegas va a los domingos 17.30 en el método Cairos que queda en El Salvador 45.30, El Salvador a metros de Calabrín Ortiz. Es una obra de Mario Diamen dirigida por Mauro J. Pérez con un elenco que es Mario Petrosini, Silvina Amusanti y Ardena Stilman y Camila Pizzo. Bueno, la verdad, estamos muy contentos. Está funcionando muy bien. Claro. Las entradas son por alternativa teatral o por el teatro. Estábamos vendiendo con dos semanas de anterioridad. Que bueno, funciona muy bien el teatro. Sí, sí. El teatro alternativo está funcionando bien. Y, bueno, la obra es muy interesante porque toca todos los temas, digamos. Habla sobre los encuentros y desencuentros, el amor y el desamor. Bueno, es la historia de un... Transcurre en la Plaza San Martín. Hay un escritor ciego, sentado, muy conocido. Que sos vos. Que yo hago el personaje. Exactamente. Perdón, porque yo te vi en la versión anterior con... De Luis Agustón y que lo hacías el hombre. Con Luis Agustón y que lo hacías el hombre. Exactamente. Muy bien. Bueno, y van apareciendo distintos personajes. El primero es el hombre, después aparece la muchacha. Y todos terminan conectados en una historia común, inclusive el escritor. Hay humor, hay momentos muy emotivos, hay momentos casi trágicos. La obra, la gente se involucra mucho, se compromete emotivamente con la obra. Esto es lo que ocurre. Aparte del teatro, justamente ayer hicimos una función en Lanrot, en Vicente López, en una comunidad judía. Había 240 personas y fue... ¿Cómo se...? El aplauso realmente gusta mucho. Es muy buena la obra. Para mí es una de las mejores... Sí, sí, muy, muy buena. Yo me acuerdo cuando la vi, maravillosa. Y iba a ir este domingo a verte. No me sentía bien, pero un domingo de estos me aparezco. Te aviso y me... Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un brindis. Bueno. Salud. Chin, chin. Por la obra, por el teatro, por la vida, por el país... Por nosotros. Y por todo. Chin, chin, ¿eh? Ah, también está ahí usted brindando. Hernán, nada. No le digo nada. Si no, se va a equivocar. Bueno, chin, 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 chin. Y agradecemos a Media Copa García, la señora Ester García, que toda la semana nos manda un rico espumante. Muy rico, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Así que, Ester, te mandamos saludos y seguí mandando, ¿eh? Gracias. Bueno. ¿Cómo está tu vida hoy, Aldo? Eh... No estoy... Ah, tranquila, estoy... ¿Sos tranquilo vos? Más o menos. Bueno, pero yo te he conocido, está siempre tranquilo. Este, mirá, estoy haciendo esta obra, dentro de un mes seguimos con la decisión de Pacho Donel, en Provincia de Buenos Aires, con Cultura y Educación. ¿Qué estás con Bebiasi? Con Daniel Bebiasi, dirigida por Gerardo La Regina. Este, ahí nos contrató para, más que nada, para hacer fusiones para profesorados. Este, que veníamos haciendo y se paró por las vacaciones de invierno, por los exámenes. Y, bueno, por ahora tranquilo con esto, que me parece que vamos a agregar días. Esto ya sigue hasta fin de año. Qué bueno. Ya está confirmado. Y lo más probable es que se haga el año que viene. Y, bueno, después a la espera de que salga algo. Sí, estoy esperando que estén en una película, que es Diente de León, dirigida por Diego Fió, que es uno de los guionistas del amor después del amor. Fió su primer largometraje y, bueno, teóricamente se estrenará en noviembre o octubre de noviembre. Sí, tardan en estrenarse las películas. Sí, porque por el Inca se demoró. Pero, bueno, hay laburo. Haciendo cine también. Hay trabajo, sí. Bueno, tomá, 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 que total tenemos tiempo, ¿no? Ya no apura, está tranquilo, está tomando. ¿Cómo fueron tus comienzos en la profesión? Mirá, a mis comienzos en la profesión, yo, de chico siempre me gustó, a ver, vos lo que dijiste, mis padres actuaban. Tus viejos actuaban. Estaban en el Club de Barrio, en la primavera, en Florida, pero tenían un elenco, y en ese momento las grandes figuras iban a verlos. Claro. Recorrían todos los... Para ver si pescaban algún actor que le... Mi padre llegó a hacer en la calle Corrientes, en el Lola Membribe, un papel chicón, una obra importante. Pero después abandonó, bueno, tuvo que elegir, viste, estas cosas, la profesión del actor es muy azarosa económicamente. Contámelo. Claro, siempre fuimos autónomos, pero me quedó de verlos, mi padre leía mucho, y yo iba mucho al cine con ellos, o con mi mamá. Y siempre me gustó el cine, y me fijaba mucho en las actuaciones. Bueno, terminé estudiando industrial, instalaciones eléctricas, bueno, terminé en industrial y dije, y empecé a trabajar en dos grandes empresas, como técnico, digamos, en la última como casi ejecutivo, y empecé a estudiar cine. Y primero en la escuela de Nicolás Arquis, un año, y después con Rodolfo Kuhn, dos años. Rodolfo Kuhn daba clases en la casa, pero nos llevaba a ver filmaciones, invitaba gente del ambiente, muy buenos profesionales. Y ahí, un día, mientras seguía trabajando acá, estaba de vacaciones, y apareció un señor y me dice, necesito un meritorio de producción que voy a hacer una película, y es muy compleja, y me dice, y yo digo, sí, yo voy. Pero mirá que hoy sé que es por la gaseosa del sanguí. Así va. Y largué todo, y me fui a hacer la película. Obviamente esto ocurrió simplemente, la primera semana, la segunda semana me contrataron, de meritorio pasé a tercer asistente de producción, terminé como asistente, aparte sabía, y terminé como asistente de producción. La película era La Mari, del señor Dariel Tiner, que aparte me llevaba, era bravo, pero yo me llevaba muy bien con Tiner, y aprendí, en estudio San Miguel, la mitad de la película era en estudio, un placer, bueno. Qué éxito tuvo la película. Con un elenco extraordinario, bueno. Y a partir de ahí me dediqué a ser asistente de producción, y a veces de dirección, generalmente en cortos o en publicidad, y ya la última película hice un montón, la última película fue La parte de León. Ahí yo ya, un año antes, había empezado a estudiar teatro y ya estaba haciendo una obra de teatro, que fue la primera, año 76, los cintos estaban Cabrero, que largamos en el Teatro Pairo. De Cusani, Agustín Cusani. En pleno golpe militar se nos ocurrió hacer una obra de Cusani, bueno. Y ahí ya, casi ya era productor ejecutivo, es más, me llamaron después para películas para productor ejecutivo. Y ahí yo hice un bolo en La parte de León, un muchacho que hizo una participación, yo porque la Instagram quería que lo hiciera, y dije, a partir de acá, dije, no, yo tengo que actuar. Bueno, dejé de hacer películas. Dejáte los otros laburos. Y me zambullí en la actuación. Y no me fue mal, porque primero hacía mucha publicidad, tenía los contactos del cine, porque yo venía de atrás de la cámara. Doblaba muy bien, con lo cual también hacía mucho doblaje, sobre todo de publicidad, y se pagaba muy bien en ese momento, había mucho trabajo. Y empiezo a hacer lo que se llama bolo en televisión. Sí, claro. El primero fue un mundo de 20 a 100. Ah, la pucha. Era así un raterito en el colectivo. Claro. Bueno, y a partir de ahí les gustó en Canal 9, entonces el otro productor me llamó. Era la época también que Canal 9 había. Claro. No, y los demás canales también veían qué pasaba. Y empezó una seguidilla de bolos, de papeles chicos, hasta que apareció un papel importante con Hugo Moser, que me fue a ver al teatro y le gustó. Y lo siento, estaban cabreos, pero después pasamos a La Estrella, se hizo un restreno, ahí eso lo manejaba Santo Biasati, y esto se invitó a toda figura y me vio y le gustó. Y me empezó a llamar. Y me da un papel bastante importante en un programa que se llama Mancinelli en Familia con, este, con, ay, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo del programa. Claro. Él no me acuerdo. Y este, bueno, ya voy a acordar de él. Ya viene, va a venir. Y, bueno, y era con continuidad y ya tenía un peso. Este, y a partir de ahí ya empecé a ser personajes un poco más importantes. Claro, y sí. Hasta que aparece el protagónico compartido en Aprender a Vivir, que fue en Canal 9, y ahí aparecen Luque, Garzón, Calón. Claro, ahí fuiste galán. Ahí, sí, hacía el mecánico, el galán popular. Claro, pero era galán ahí, esa época que, viste, que se separaba mucho lo que era un galán y lo que era un actor, y nada, se nace actor y se podés hacer de galán. Si sos bueno, sos bueno, si no servís, no servís. Claro, sí, a mí no me molestaba. Porque aparte no es que hacía un galán a propósito. No, no, pero eran los protagonistas. Claro, eran los protagonistas. Estaba en Tata Calori también. Escenas de amor, este tipo de cosas. Pero, y bueno, y a partir de ahí ya, la segunda fue coprotagónico con Grimago, Amar el salvaje, y ya después empecé a protagonizar. Más que nada, grabé mucho en el 13 y en el 9. En el 11 hice cosas, pero más que nada ellos dos. Muchas televisiones. Lo que pasa es que por el 11 se pasaron muchas que hice con Lecona. Claro. Pero, en realidad, trabajé mucho en Canal 3 y en Canal 9. Sobre todo en Canal 9. Y el teatro es lo que amás. Y teatro nunca dejé de hacer. Creo que en un solo año lo hice teatro. Nunca dejé de hacer teatro. Qué bueno, che, qué bueno. Bueno, ¿de qué te arrepentís? Si hay algo para arrepentirse, ¿por qué? Es que sé yo, por ahí de pronto no haber manejado un poco mal los contactos, ¿viste? Yo soy medio esquivo con esas cosas, así, bueno. Pero nada, nada más arrepentido. Pero has laburado, es un tipo arrepentado. Primero, siempre viví de esto. Pasé momentos muy buenos, momentos más o menos, momentos malos. Pero pude vivir sin... Pudiste vivir de la profesión. Exactamente. Y sigo viviendo, va. Aparte de estar jubilado. Estás jubilado por actores. Por actores, sí. Bueno, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Y la pandemia fue duro. La verdad, no la pasé tan mal porque yo vivo en Florida. Entonces podías salir a caminar por el medio de la calle. No, tenés un lugar, un espacio libre. Y tenía jardín atrás. Con lo cual, no estaba encerrado. Eso creo que me ayudó muchísimo para no entrar en la locura. O sea, podía salir a caminar. No, me iba muy lejos, pero caminaba por la calle, ¿viste? Por el medio de la calle, no acercándome a la gente, obviamente. Y el jardín y todo. Entonces, por supuesto, la primera parte de la pandemia, Arlando la Casa, en todo sentido. Casi todo. Empezaba a hacer eso. Tuve algunos trabajos, sobre todo para la televisión pública, trabajo que hacíamos en el celular. Varios programas que te pagaban, una actitud muy buena. ¿Había un programa donde podías recitar, cantar? Sí, en ese hice dos veces, una, después en altavoz también, que hacían cosas históricas. Es decir, hice, no mucho. No, bueno, pero era... Y después hicimos un streaming, porque justo con Daniel Diviase de la decisión, lo hicimos en el Teatro Roma. Ya, cuando ya se podía, por lo menos, ir a un lugar. Y al final, ya saliendo de la pandemia, con los barbisos, con todo el cuidado, hice El Invo, que es una miniserie que estaba... Bueno, no me acuerdo. Una coproducción con España, de Pampa Film. Así que dentro de todo, no fue tan mal. Pero tuviste un accidente en esa época, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? Contame. Sí, estaba muy aburrido un día, que había lloviznado, y no tuve, se había medio tapado la canaleta del techo, y no tuve mejor idea. Que subirte, ¿no? Y no me di cuenta que tenía la zapatilla que estaba, y que la teja estaba humedecida por la lloviznada. En ese momento no llovía. Pero estaba todo. Y me patiné y caí, con mucha suerte, porque caí justo en un cantero, porque se iba a caer el cemento, en el cantero. Hacía atrás, no me pegué la cabeza, me embromé las cuatro lumbares finales, tengo una operación de columna del doctor Sobrego, que es una maravilla. Me partí el fémur, tengo un fierrito y un ganchito en la cabeza. A la pelota, yo pensé que era una cosa muy liviana. No, 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 tuve dos operaciones, un día uno y el otro día el otro, un día de costado y el otro día me dieron un vuelto, pero en la espalda. ¿Y estás bien de la operación de...? Bueno, la operación fue... Son operaciones delicadas, dicen. Y tuve fácil un mes y medio, dos meses en cama, haciendo ejercicio en la cama, después ya me paraba, después empecé con el andador, después con el bastón y ahora ya está, listo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hay un saludo para él? ¿Para mí no? Bueno, escuchamos. Querido Aldo, soy Aide Marocchi. Un enorme placer ser tu compañera en el elenco de la decisión y también amiga de la vida. Eres una persona muy noble, que merece alcanzar todo lo que se proponga. Te deseo lo mejor. Un inmenso abrazo. Bueno, Aide es una persona encantada. Primero de un nivel profesional exquisito y aparte muy buena persona. La verdad es un placer trabajar con ella y conocerla aparte. Sí. Yo la conocí mucho, la estamos trabajando juntos porque ella tuvo un problema también de rodilla y no puede caminar, pero está saliendo. Así que estamos ahí haciendo cosas juntos. Un saludo, Aide, querida. Un beso grandote. Y buen viaje. Mañana se va de viaje. ¿A dónde se va? Se va. Se va con el primer viaje que va a hacer. Pero no manejando. No, no puede manejar por ahora. Ella está ansiosa por manejar. Decime, en la vida, ¿sos de dejar o que te dejen? A cualquier nivel. Hay las dos cosas. Me han pasado las dos cosas. Claro. Si te dejan, tenés menos culpa. Sí, tenés razón. No, 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 porque la primera... Ay, el primer separación fue la mamá de mi hija. Fue terrible. Fue un ataque de culpa. Claro. Tu hija era chica, ¿no? Sí, cuatro años y medio. Ah, claro. Ay, qué feo. Pero bueno, sí, me han sucedido las dos cosas. Sí, claro. Y sí, hemos andado bastante. Sí, sí. Pero bueno, yo pienso que si te dejan sentir menos culpa, si te dejan dejar... Sí, estás triste. Después de decir, oh, mirá... Andás por los rincones, pero no tenés culpa. Igual es barba. Sí, no hay tanta culpa. Era actriz tu... Sí, sí, sí. Falleció. Falleció. Bueno. Esto acá está, ya te iba a preguntar cómo fue la etapa de Galán, pero ya me contestaste que sos actor. ¿Alguna vez sufriste la mirada del otro? No. En cuanto a por ser actor, por estar en televisión. No, en la vida. En la vida también hay gente que envidia cosas. Ah, sí, sí, sí. Pero muy poco. No, 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 por suerte no. No estuviste muy expuesto, vos no te ponías tanto. En general, no, no. Manejaba mi vida privada expresamente. No me interesaba que se supiera lo necesario, punto. Claro. No. Sí, en la profesión algún envidioso siempre hay. Sí, hay gente que te busca. Alguno que te quiere poner la pata o te quiere aplastar, pero bueno, pero muy poco, la verdad muy poco. Perdón, sí, porque lo vi el otro día, estuve con Barbieri y con Carmen. ¿Cómo se llama? Ay, uy, otra vez se me fue. ¿Pero que era un actor? Sí, famoso. Por Dios. ¿Y qué te dijo? ¿Que te envidiaba? No, 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 no. Me acordé ahora, del actor que no me acordaba, Alberto Martín. Ah, Alberto, está trabajando ahí con Carmen. Sí, sí, divino Alberto. Con Alberto hice ese programa que te digo yo, de Moser, de Manchini y Familia. Claro, ahí estaba Alberto. Ahí estaba Alberto, claro. Buena gente. Buena gente. Estuvo acá como dos o tres veces y quiere venir y vamos a ir a comer. Sí, sí, sí. Está muy bien, la verdad que es buena gente. ¿Quién sos, Aldo Pastur? Ah, soy una persona que trata de vivir la vida lo mejor posible. Lo mejor posible quiere decir sin hacer daño a los demás, lo cual no soy perfecto, así que por ahí daño hecho. Sería aburrido. Sería aburrido. Pero teniendo en cuenta al otro, teniéndome en cuenta a mí y tratar de hacer lo que más me gusta. Y ahí sí, cuando uno tiene que tomar decisiones, por ahí. Y bueno. Algunos están de acuerdo, pero bueno. Problemas del otro. Claro. Todos tenemos una vida. Uno tiene que comprender que es así. Al contrario, si vos estás en pareja y a tu pareja le gusta hacer determinada lo que quiere hacer, la tenés que ayudar. No decirle, ah, no, si me querés no lo hagas, ¿no? Claro, está bien, está bien, está bien. Bueno, ya me contaste, pero bueno, vamos un poquito más porque hay dos etapas acá. Los padres y María, tu hija. ¿Qué aprendiste de tus padres? Bueno, sí, todo lo que, toda la profesión. ¿Y qué aprendés hoy de tu hija? Ah, mucho. ¿Cómo está María? ¿Bien? Muy bien, muy bien. María está yendo muy bien. Está haciendo Limítrofe, una obra chilena que fue invitada al Festival de Chile, fue invitada ahora a Santa Fe y creo que van a otro lugar también y la van a reponer. Que estaba en el Teatro Popular y creo que la van a reponer. Que hace un trabajo realmente maravilloso. Es impresionante lo que hace. Si la llega a reponer le voy a hacer que te avise. Sí, dale, dale. Porque es muy buena actriz. Y después estuvo haciendo, acabo de terminar, Microteatro, un éxito total, lo volvieron a hacer porque andaba muy bien. Y está preparando otra cosa, así que está moviéndose. Es buena, buena, buena. Es que aprende y aprendo. Claro, de tu viejo ya mamaste todo eso en tu casa. Claro. Y de mi hija... Porque de los hijos uno llega a aprender mucho. Sobre todo en estos tiempos que todo se ha modernizado tanto, ¿no? Sí, ella maneja muy bien el asunto de la tecnología y la vida común. Digo, no, no... Claro, no, está bien. No, no está rayada con la tecnología. No, no, por supuesto. No, viste, porque a veces... No, 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 hace un equilibrio muy bueno. Me ayuda mucho porque... Claro, por eso a eso... Es medio torpe. Yo mejor ni te cuento. Bueno, ¿cómo venimos? ¿No está el productor hoy? ¿Está durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se durmió? Ah, tomó. Bueno. Bueno, se nos está yendo la primera media hora. Ah, ya. ¿Estás cómodo? Pero perfecto. Bueno, allá este hombre quiere... Se ve a dormir. ¿Por qué va a haber llamado? Porque te hace que quiere vender, quiere hacer... Bueno, no la va a vender. Bueno, vamos a hacer otro brindis por vos. Dale. Por haber venido, por la vida. Por el éxito y por ser tan buena gente. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, sos buen tipo. Te conozco bastante. Ah, bastante no. Te conozco. Hemos de muchos años que nos conocen. Bueno, chinchis, bueno. Sí, cortamos, son y 29. Un minuto. El primer centro de estética masculino del país. Atención personalizada, faciales, corporales y spa. Tecnología de última generación. Instagram, arroba, lauría, guión bajo, estética y salud. www.esteticalauría.com.ar WhatsApp, 113434-7854. Aramendia Peluquerías, más de 20 años a la vanguardia. Su director, Walter Aramendia, es parte de Bell Artistic, representante en Londres en el Mundial Transmission Award. Sucursales en Barrio Norte, Caballito y Almagro, 11-53-48-44-59. www.esteticalauría.com.ar El éxito continúa en agosto. Circo Rodas, el circo de los famosos. Con la participación especial de Gladys Florimonte. Malevo, diariamente 20-30. Jueves y viernes, 18 y 20-30 horas. Sábados, domingos y feriados, 15-30. 18 y 20-30 horas. En Crovara y General Paz. Nuestros invitados brindan con Media Copa García, Vinoteca Online, Vinos Boutique, especialistas en regalos empresariales, aniversarios y eventos. Envío a todo el país, mediacopagarcia.com.ar Seguilos en Instagram y Facebook como Media Copa García. Atrapa el Sol, productos de toalla 100% algodón. Batas, ponchos, diseños con bordados personalizados. Para todas las edades, Atrapa el Sol, más que una simple toalla. Envíos a todo el país, Belgrano 333, Local 6, San Isidro, Buenos Aires. www.atrapaelsol.com.ar Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Manu con Montserrat, contactanos al 4774-3400, 15-5569-9662. O por mail, danieldiproducciones.com. Grupo Moreno, asesores de seguros. ¿Alguna vez pensaste qué hay detrás de tu bienestar? ¿Qué hay detrás de tu seguridad? ¿Qué hay detrás de tu tranquilidad? Tu productor asesor de seguros. Seguros de automotores, motos, hogar, accidentes personales y vida. Grupo Moreno, asesores de seguros. Acercate a nuestra oficina en 9 de julio 322, Chuel Echuel, teléfono 02-946-44-3146. Agustino, la evolución de la elegancia. Avenida Santa Fe, 1549, Recoleta, Buenos Aires. Masaje Club Spa Wine Boutique Masculino, 1158-64-8658, arroba Masaje Club. Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Montserrat en Radio Sónica. Bueno, volvimos, volvimos. No se escucha mucho todo acá ahora. ¿Puede subir un poquito? Gracias, ¿eh? Bueno, vamos a agradecer a los anunciantes, ¿no? Hay que agradecerle, bueno. A la señora Karina Atrapa el Sol, a Media Copa García, que manda estas exquisiteces. A Masaje Club, que me saca los dolores del cuello acá, a Dieguito. A la media peluquería, que me corta el pelo. Agustino, que me viste, ¿eh? Estoy vestido por Agustino. Acá dice Agustino, ¿vieron? ¿Sí? Bueno. A Lauría, también, Estética y Salud, que me atiende. A Daniel Did, que hay que agradecerle a usted, que hay que agradecerle. Acá dice Daniel Did, bueno. Productor, siete años que estamos acá y... Bueno, le agradezco, le agradezco. Y al doctor Furman, que también nos atiende. A Seguro Moreno, a nuestro amigo de Chuel Echuel. Y al Circo Rodas, que sigue firme ahí toda la semana, agrega funciones en septiembre. Así que por ahí le da algo más. Bueno, a la gente de la radio, a Maxi Lecky, a Jonathan Esteban. Al operador, Hernán Gómez. Hernán, maravilloso lo que hace. Y a Coco. Coco se llama el... que está colaborando. Dos operadores tenemos hoy. Pero se llama Juan Manuel. Queríamos saber, a ver, por qué Coco. Pero bueno, otro día lo vamos a preguntar. Si sigue, lo vamos a preguntar. Bueno, ya dije todo, ¿no? Bueno, vamos a vender acá un poquito esto. Esto Chivo Gratarola. Se estrenó la obra Dos velas, de Alfredo Meña, con dirección de Eduardo Lamoglia. Con Lorena Acuña y Gonzalo Urdiberea. Es maravillosa la obra. Está los viernes en el tinglado. Mario Bravo 948. Viernes, 20 horas. Produce el señor. Y lo vamos a invitar a Aldo Pastur para este viernes. Que por ahí... Pero encantado. Aparte son dos actores muy buenos. Yo he trabajado con este... Con Gonzalo. Con Gonzalo mucho. Hemos hecho Matrimonios, algo más en Canopá, temporada. Claro, maravilloso, Gonzalo. Es un encanto. Yo hice tres o cuatro obras con él como prensa y es maravilloso. Está todo dicho ya. Acá no hay ningún porcentaje de nada. Bueno, volvimos. Volvimos y seguimos. Ahora sí vamos a hacer el programa como corresponde. Ya te dije lo que aprendiste de tu padre. ¿Cuál fue el peor y el mejor momento de tu vida, Aldo? Porque uno tiene momentos buenos. Sí. Y el peor fue cuando mi mamá empezó a enfermar. Al principio no sabía, después de demencia senil es muy fuerte. Ah, sí. Mi mamá murió de eso. Tuvía que internarla. Y le trataba, pero no lo mejor que le podía pasar. Eso fue un momento muy duro. Muy duro. Después creo que me han pasado cosas feas también, pero creo que eso es lo más. Eso es lo que más queda, ¿no? Lo que más queda, sí. Y el mejor seguramente. Hay varios. El mejor hay muchos, sí. Hay muchos. Pero siempre parece algo, uno empieza a numerar de acuerdo a la edad que vivió y siempre hay algo muy bueno. Siempre tenés algo. Sí, sí, por supuesto. La vida es eso, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. No lo inventé yo. Bueno, estamos en una etapa nosotros. Nosotros, vos, yo, el productor, ya pasó, ya pasó hace rato. Es muy joven el productor, ¿no? No, qué vas a ser joven, escúchame. Ah, no es joven el productor, sí. No, no, tiene el pelo teñido, tiene estirada. Ah, no parece. No, no, sí, sí, es como nosotros. Viste que estamos creciendo en la vida. Sí. Y, ¿eh? Me está haciendo confundir. Bueno, estamos en una etapa de la vida donde vamos creciendo y se aparece el viejo, ese que quiere instalarse, ¿viste? Ese viejo. Oh, sí. Y hay que pelearlo. Hay que pelearlo, como dice Clint Eastwood. ¿Qué? Clint Eastwood dice eso. Sí, bueno. Hay que echar el viejo que está ahí. Hay que echarlo porque el viejo se mete y después cuando se mete... Ah, sí, te abatataste. Te abatataste, te sentás en un sillón y no te levantás más. Y estás haciendo así, ves televisión y bueno, no haces nada, te empieza a salir la panza. Sí, hay una nota sobre él porque hay alguien que escribió algo sobre eso y él estaba enloquecido porque es así. Paró la película por la huelga de actores pero tiene 90 y estaba dirigido. Y se queja también del viejo, bueno. No, 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 dice porque yo todos los días me miro al espejo y saco al viejo afuera. Claro, hay que sacarlo. Y el viejo lo que te ordena primero es el sillón y después la cama. Sí. Y ahí cuando entraste en la cama decías, me quedo hoy porque está nublado, me quedo porque... Sí, porque hace frío y hace calor. Ahí cagaste, ya no salís más. Así que, ¿cómo luchás vos? Mirá, trato justamente de que el viejo no me sma. De que el viejo no darme bola. No darme bola. No, no, aparte sigo trabajando, sigo haciendo cosas, sigo... Y sobre todo pensando qué voy a hacer. Claro, tener proyectos. Tener proyectos. Y ganas. Y ganas. Sí, lo demás... Y eso te moviliza mucho. Claro, me parece bárbaro. Bueno, hablando de proyectos, ¿qué proyectos tenés? Y estoy tratando de... Por ahí, ¿te acordás que yo había hecho un unipersonal de Marcucci? ¿Te acordás que vos...? ¿Qué maravilla Marcucci? Faseció, ¿no? Faseció, sí. Lo peor ya pasó. Qué bueno, qué divertido que era eso. Qué maravilla. No sé si habría una de dos o... Arreglarlo, traerlo un poco más acá. Pero muy bueno. Así que estoy con ganas de hacer algún unipersonal. Estabas muy bien ahí hace muchos años. Sí, sí. Hace como 20 años, 18 años. Sí, fácil. Sí, sí. Fue el primero que hice, el último. La primera vez que hacía eso. Y me divertí mucho. La verdad, estaba muy bien escrito. Estaba bárbaro. Claro. Y hoy, con toda la experiencia que tenés... Así que tengo ganas de hacer algo. No sé si por ahí mezclar humor y drama, pero... Bueno, eso es la vida. Estoy como empezando a elaborar. ¿Y extrañás la televisión? Y sí. A mí me gusta mucho hacer televisión y cine. Has hecho mucha televisión. Pero, sí, sí, la verdad es que se extraña. Se extraña. Se extraña. Justamente ayer, mirá, estaba la noche ahí, pongo YouTube y justo una escena de Dulce Ana. Claro. Con... Patricia Palmer estaba ahí, Susana Campos. Con Susana Campos, que hacía mi madre. Una escena... Y yo, ver que uno es crítico de uno mismo. Me quedé, dije, qué nivel. Esto era una tira diaria. Era buenísima esa tira. Era una tira diaria. Claro, con tremenda actriz, con un buen libreto. Era muy bueno. ¿Quién escribía? Y fueron varios. Ahora no me acuerdo. ¿No era mi greco? No, no, no. Porque, viste, que ahí empezaron los equipos a escribir. Y dije... No es que se va a hacer lo mismo, digo, pero... Se extraña. Se extraña hacer televisión. La verdad que sí. A mí me gusta mucho hacer televisión. Mirá, yo creo que todo lo que la gente hoy se pone de pie para ver las novelas turcas son una copia, con todo respeto, son una copia de lo que se hizo acá. Y acá era mejor. Y acá era mejor. Y bueno, acá tenemos muy buenos técnicos, muy buenos autores, muy buenos actores. Por eso, bueno, quizás, lo que no entiendo es por qué, sobre todo de golpe miniseries, más que nada, que después pueden salir por la plataforma, por qué se dejaron de hacer. Nosotros y los miedos. Claro, no, pero la última, el Marginal, se hizo en la atención pública y después fue a la plataforma. Digo, yo creo que se puede compensar, habría que pensar, habría que... Claro, los canales, salvo el 13, que es el único que está haciendo ficción, el 11, no sé si tiene una o no. No, tiene una turca, creo. Pero tuvo en un momento. Sí. Y son los canales más importantes, viste, que tendrían que... Bueno, pero el 9 fue líder haciendo tines. Sí, bueno, pero el 9 ahora... Y hasta la TV pública. Tendrían que hacer, tendrían que arreglar junto con las plataformas, hacer una... Digo, por el negocio, pero yo creo que funcionaría, ¿eh? Porque dicen que es muy caro, muy caro, y otros programas no son... Yo no entiendo mucho de qué es lo caro, ahí vamos, porque los actores están cobrando... Es muy caro por ahí para el rating del aire, pero vos si arreglás con una plataforma, la sacás después, qué sé yo, no sé. Claro. Me parece que hay que buscar en la vuelta esto, ¿no? Sí, hay que ponerse a la altura. Para poder producir, porque estamos en... A ver, si los argentinos gratualizamos de algo, es que tenemos justamente capacidad para hacer esas cosas. Claro. El cine, mirá que el cine lo han bombardeado a tanto, y sin embargo, tenemos premios, películas, directores maravillosos, de antes del medio y de ahora. Y es una pina, pues justo algo que aparte de hablando tanto de la producción y todo, bueno, muchachos, justamente tenemos la mano de obra para hacer esas cosas. Claro. A pesar de que hay una persona que se postula presidente que dice que va a cerrar el Inca. Sí, lo cual es absurdo. Vos sabés que en Alemania acaban de poner un impuesto, creo que de 15 euros, a toda la gente que tiene televisión, o que ve televisión, para fomentar la televisión y el cine alemán. Perdón, que yo sepa, los alemanes comunistas no son. No. A ver, ¿por qué defienden su cultura? Y sí, porque hay que defenderla. Y aparte porque producen. Ellos siguen produciendo, los alemanes. Los alemanes como tantos países. Pero digo, fíjate vos que más allá del Inca, es un impuesto personal que agregaron ahora. Claro. Bueno, no va a pasar. No, yo espero que no. Bueno, hay un saludo para vos. Hola, soy María Pastur y le quería mandar un beso gigante a mi padre, Aldo Pastur, que está ahí y que lo admiro muchísimo. Y le quería recomendar a todos que vayan a ver Citas Ciegas, que es una obra preciosa. Y él está espectacular, no porque sea mi padre, pero hace un trabajo precioso. Todos. La verdad es que es una obra muy linda. Y vayan a verla, no se la pierdan. Pa, te amo, te mando un beso gigante. Ay, hija, yo también te quiero mucho. Ay, qué lindo escucharla. Me hace hacer emoción, me hace hacer nada acá, en el estudio. Por eso siempre traemos eso. Límpiese, que no es de... Sí, es de las cosas más lindas que me sucedió en la vida. Qué buena gente. Yo la he tratado y es muy buena persona. Qué linda voz que tiene. Muy respetuosa, sí. Bueno, ¿cuáles son tus miedos, si es que lo tenés, Aldo? Sí, miedo tengo. Miedo a, de golpe, a fracasar o que algo te salga mal. No, después, en general, no soy un tipo... Con la salud no soy hipocondríaco, no tengo problema, no me rayo con eso. ¿Sosano? Sí, 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 creo que sí, sí. Tratado de no subirte a los techos y caerte y golpearte de nuevo, pero... A veces me da miedo, pero lo supero trabajando, trabajando, digo, no de actor, digo, me da miedo a veces el rumbo del país, o hacia dónde puede ir, y lo que sí más que miedo me asusta, un poco, como esta falta de memoria actual, no solo de Argentina, parece ser que... Es mundial, es mundial. Donde hay desconocimiento, pero a ver, de gente grande que tiene que saberlo porque lo vivió ya, ni porque lo estudió, y de gente más joven que lo tiene, no puede ser que no lo sepa. De cosas que ocurrieron y que vuelven a ocurrir, o quieren que ocurra de nuevo, y dicen, pero muchachos, ¿qué pasó? Esto me asusta un poco, esta desmemoria. Está bien, hay todo un trabajo para borrar muchas cosas, pero bueno, más allá de eso, digo, este... Es un poco preocupante, pero no miedo, más que miedo, se enfrenta, pero a uno se preocupa. Nosotros hemos pasado muchas, muchas cosas terribles, los milicos, la democracia es una alegría, pero después la democracia en el 2001, el corralito, no sé, no está el productor para ayudarme ahí, los pesos, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los pesos? Los patacones, los patacones, los patacones, los patacones, ¿qué más era? ¿Había otro? Había 40, 40 había, cada provincia tenía uno. ¿Qué dólar? El mito de la dolarización, ya se dolarizó, así no fue, terminó con el 2001, bueno, qué sé yo. ¿Qué le da prestigio a un actor? ¿Qué le da prestigio? Yo creo que es ser, tratá de ser lo más profesional posible, de hacer bien ese trabajo. Te puede salir, a ver, pero por lo menos poner la energía y la dirección a hacerlo bien. Te puede salir bárbaro, te puede salir más o menos, mal no te va a salir nunca. No. Creo que eso es lo que valora la gente, que más allá de que cada uno, el ángel, estas cosas. Hay cosas que se nacen. Que no se estudian, viste. No, no, las escuelas. Pero si uno realmente se propone ese trabajo, hacerlo lo mejor posible, yo creo que la gente lo recibe eso. Sí, claro. Totalmente. ¿Cómo te llevas con Dios? Yo no, no, soy ateo, no estoy ni bautizado estoy. Supongo que, bien, qué sé yo, creo que algo hay, no sé, qué sé yo. Sí, ahora no lo tengo muy claro. Pero me parece que justamente creo en colaborar con el otro, creo que el hombre no está solo, el hombre es un hombre social y que en la medida en que tenga esta apertura de compartir con el otro, de estar y de ayudar si es necesario, me parece que eso, no sé si te acerca Dios, algún lado te acerca. Claro, algo hay, algo superior hay. Todos nos morimos, ¿qué pasa después? Ah, no tengo la menor idea. Esto es una de las cosas que habla un poco la obra que estoy haciendo, Cita Ciega, los mundos paralelos. ¿Crees que hay algo más? ¿Que esto termina acá definitivamente? No sé, ahora no tengo idea. Supongo que hay algo energético que sigue, qué sé yo, no que siga uno, pero hay alguna transformación, por ahí es una transformación, ¿no? Pero no termina acá, me parece. Me parece que no, qué sé yo. Bueno, si nos encontramos por ahí en otro lugar, teníamos razón, ¿te acordás que pensábamos eso? ¿Vos qué crees? ¿Que a Marilyn Monroe la mataron o se suicidó? Es dudoso eso, ¿no? Es porque se ha hablado tanto. Y es medio dudoso, ahí hay unos temas políticos que se cruzan, no sé. No podría severa ninguna de las dos teorías. Es como raro eso. Raro, ¿no? Raro. Bueno. Si te agarran en un mal día, ¿qué es lo peor que te pueden decir? Tratarme mal. El maltrato es terrible. Sí, 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 sí. Tratarme mal de cualquier punto de vista. Por ejemplo, estoy en un mal día y un... Viste que últimamente no sé qué pasa, que manejan bastante mal, que te tira el auto encima o que hace... Digo, de estas... Y me pone peor eso. Pero este... ¿Y cómo reaccionás? Nada, nada, no. ¿Buteás? ¿Te quedás este...? Trato de no involucrarme en una pelea, no, 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 para nada, no. Buteo para mí, pero este, no, no. Trato de no... Claro, sí, no, no, no. No tiene sentido porque es una bola de nieve eso, así que este... ¿Vos crees que Robby y Batman eran parejas? A ver, qué sé yo, vamos, vamos, vamos... Y habría que preguntarle a Bob qué y no hablar así, el que dibujaba. Yo no tengo la menor idea, pero se corre el rumor. Se corre el rumor, viste. Hoy estaría muy bien visto. Hoy sería, pero... Es maravilloso. Hoy escuchame. No hables de esto. ¿Usted qué piensa, que sí? ¿No eran? Nada. Ah, no, bueno. Bueno, está bien, si lo dice el productor, que arma estas preguntas. Nos quedan cinco minutitos, hablemos un poquito más de lo que estás haciendo. Vende todo lo que tengas que vender. Sí, 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 vos sabes que... Porque después me va a decir, che, cuánta publicidad. Se ha formado un equipo hermoso. El director es muy joven, el director... Maurito. Mauro Pérez, que está dirigiendo en el tinglado El Juego de las Sillas. Sí, que me dijeron que es muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, yo vi la dirección. La verdad, yo lo conocí en la obra y Rafael que hicimos el año pasado, en el CCC. Era productor ejecutivo de la obra y lo conocí ahí y me convocó antes de que yo viera El Juego de las Sillas. Después lo vi. Y cuando me dijo, porque yo tenía muchas ganas de hacer esta obra, porque con Luis la habíamos hecho, con Agustoni. Y vos sabés que antes de que Luis se enfermara, bueno, esto de la pandemia y todo, no tenía ganas de decir un día, che, no tenés más dirigirme, yo hago el papel de... Bueno, no sé, y justo me convoca Mauro, que había hablado con Mario Diamen, y dijeron, pues ya me lo pasturí, me lancé con todo. Pero Mauro, como director, no solo porque sabe de dónde quiere ir y entiende lo que tiene que hacer, sino aparte, porque forma un equipo muy bueno, tanto de técnico como de actoral. Y todo funciona muy bien. Esto es bárbaro, bárbaro. Y realmente el resultado es muy bueno. Y lo que hablábamos antes del tiempo, habla de las realidades paralelas, que quizás esta realidad no sea la única, sino que exista en otras realidades donde todo lo que es probable sucede. Como si, a ver, imagínese que uno pudiera vivir más de una vida o tener más de un desenlace, como esas obras que tienen múltiples finales, y después el personaje dice, no, ya no puede ser. Y él dice, no, ya es Demócrito, y es cierto. Demócrito creía que el mundo era una asociación de mundos reflejados. Así que con lo que me preguntaste antes. Bueno, la obra habla de eso, habla del amor, hay escenas muy emotivas, hace escenas muy de discusión de pareja muy fuerte, contiene todo. Y lo que le pasa al público es que, evidentemente, algo de cualquiera de los personajes que hay, algo lo rosa, algo le ha pasado cerca, o lo vio, y se involucra mucho. Esto es muy bueno. Bueno, elenco, día, hora, el teatro. Elenco, vuelvo a repetirlo. Mario Petrosini, Silvina Musanti, y Ardena Stilman, y Camila Pizzo, y el que les habla, Aldo Pastur, dirección de Mauro J. Pérez. Los domingos, 17.30, en el Método Cairos, El Salvador, 45.30, Salvador y Escalino Ortiz, entradas por alternativa teatral o en el teatro. ¿Son caras las entradas? Están accesibles, sí. Están más o menos todos los teatros iguales. Menos de la mitad algunos del teatro comercial. Menos que la mitad de la... ¿Usted cuánto cobra, menos? ¿Cobra mucho? No va a ir nadie, entonces, y va a ir mucho. Bueno, está bien. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué te faltó decir o decirme? ¿Querés decir algo más? No, agradecerte mucho. Realmente, uno valora mucho, porque primero te permite el contacto con el público, desde otro lugar, y aparte poder contar lo que estás haciendo, que esto ayuda. Esa es la idea, un poco, contar lo que estás haciendo y... Y aparte, es un placer estar con vos y charla con vos. Bueno, vamos a hacer otro lugar. Y hay que felicitar al productor, que es bastante bueno. Hace siete años que estábamos acá y vinimos por tres meses, y al operador, y a Coco también, que Coco tiene pinta de ser bueno, Coco. Así, cualquier momento lo vamos a ver con él. Yo pongo una ficha, Coco. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. No les digo quién viene la semana que viene, porque nos afanan los invitados. Bueno, pórtense bien y si no avisen, que acá vamos todos. Hasta Coco va, va Hernán, va el productor, Aldo también va, llevamos un champancito, Nano, y vamos todos. Bueno, hasta la semana que viene, pórtense bien y avisen, si no avisen, avisen que vamos. Lo repito, porque hay que portarse bien, pero también es bueno portarse mal. Chau, 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 chau. Gracias, Aldo. Gracias a vos. Gracias, Aldo.